Manuel, vamos comentando el trabajo en un almas, evidentemente a modo de partido y siempre habrá que terminar en el mundo sobre todo más urgente. Sí, porque siempre diciendo que el trabajo es lo más importante y en este caso los medios para llegar al fin que es el resultado, es que lo hemos vuelto a hacer muy bien en los conocimientos que trabajamos. El objetivo de estos partidos, y se repito a los jugadores y lo tenemos muy claro, no es tanto el resultado y ganar, sino el que lo utilizamos para eso que es el fin, que es el resultado. Y en eso me interesa, como presionamos, como defendemos, es decir, un sinfín de conceptos que después de un año y un resultado, bueno, siempre es agradable, eso no lo damos, pero también tenemos que ser conscientes y coherentes, el canceleño lleva una semana, al final siempre hay que agradecerles a todos los equipos que nos echan una mano para esto y que es en nuestro campo, así que todo está bien, pero sobre todo yo me tengo con el trabajo de los dos equipos, de las dos partes, porque estamos haciendo cosas que entrenamos, que es lo que más me interesa a mí, no llegar aquí y ganar el partido porque sí, ¿no? O porque hemos marcado un gol en un momento dado de cualquier forma, no. Los goles que hemos marcado han sido a través de presión, han sido a través de muchos centros, han sido a través de juego, y eso es lo que estamos tratando de entrenar cada día más y cada día mejor y con, bueno, mezclas, ¿no? Y hemos visto dos centrales del filial, hemos visto dos laterales del filial, yo creo que son muy buenas noticias todas las que tenemos, pero tenemos que seguir apretando, seguir apretando y seguir mejorando y seguir ganando los conceptos, sobre todo porque eso es lo que después con estos medios sí llegaremos al fin, más importante que es el resultado final, sin ninguna duda. Evidentemente, ¿sirve para mover y para probar a todo el mundo y para ver a todo el mundo? Sí, dentro de una normalidad, es decir, no vamos a hacer inventos ni colocar a jugadores en sitios donde no juegan, pero sí, por ejemplo, pues parejas, sociedades que pueden crearse dentro de un mismo sistema y es lo que te digo, oye, por ejemplo, hemos visto dos centrales juntos del filial en la primera parte y después hemos visto a los dos laterales del filial y la segunda, por ejemplo, ¿no? Nos gusta Frank con Dani, bueno, digamos que el otro día fueron franitada, es decir, estamos haciendo dentro del mismo sistema, sociedades, dentro del mismo juego e ideas de juegos sociales que nos vienen muy bien porque, por ejemplo, en la primera parte, Víctor y David Sánchez es importante que estén siempre en una disposición muy buena los dos, pero Kike con Nando, Kike con Rubén, cuando esté a Irán, es decir, buscamos en estos partidos eso, fundamentalmente, y que redunden goles, sobre todo, porque es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, en fin, repito, muy buen trabajo del equipo, una vez más y mira, también el concepto de portería cero que es muy importante. En la primera parte, hablabas de sistemas ahora, en la primera parte, has probado con Díaz Pérez como jugador técnico, con cuatro jugadores delante, ¿te gusta jugar así? ¿Es un cambio en el premio para hacer? Voy a decir mucho antes lo del dibujo. El dibujo realmente es una forma de empezar el partido y una disposición. Lo más importante es la idea del juego. Entonces, dependiendo de los futbolistas que tengamos, que son los que hacen que el sistema, en cuanto tienes el balón, puede ser mucho más flexible. Entonces, partimos de un 4-4-2, siempre muy claro, pero ten en cuenta que Kike es un jugador de entre líneas. Después, Lede, que es un jugador que, aun siendo un jugador que puede jugar en medio centro, también es un jugador media punta, con lo cual, eso hace que esa flexibilidad, veáis que en algún momento, ese lío es el que juega por detrás de ellos, pero si nos ves colocados en bloque, verás que tenemos un 4-4-2. Repito, son dibujos, no me preocupo mucho el dibujo y sí la forma de jugar. Y esa flexibilidad la marcan los jugadores. Si pongo el ejemplo, imagínate que es Rubén y juegan Nando, pues sería un 4-4-2 mucho más claro, porque Nando es más desmarca, Rubén es más referencia, y verías que no hay tantos jugadores entre líneas. Pero es más a disposición. Normalmente el 4-4-2 es el sistema de base. Nos gusta, lo tenemos muy bien controlado, pero no quiere decir que lo cambiemos en algún momento. Pero de base siempre va a ser el sistema. Estamos viendo gente, estamos viendo gente, pero lo comentamos también. Tenemos lo que tenemos, ha venido lo que ha venido, pero vamos a ver cómo va evolucionando todo, para ver si hay que incorporar algo más. ¿Van a clarificar ideas en ese sentido? Efectivamente. Estos partidos también nos dicen si en algún lado podemos tener alguna incorporación más, que mejore siempre esa condición, que mejore lo que tenemos. Y estos partidos nos hacen ver si lo necesitamos o no. También tenemos alguna baja de aposición, como Borja, como Girman, como Airán. Y entonces tenemos que ver eso. El mercado es lo que nos lo dice. El mercado. Y como siempre digo, el club siempre está despierto y preparado hasta el 4 de octubre, que es cuando podemos incorporar a alguien. Qué buenos días si es alguien que nos mejore, y si no, no tiene sentido. Porque creo que es mejor no tener prisa porque el equipo está armado y no tener prisa para, digamos, el apuntalamiento del equipo. Que eso es importante siempre, pero siempre que mejore. Y no es fácil, no es fácil. Tú sabes, Miguel, que ahora mismo el mercado está algo moviendo más que hace dos semanas, pero todavía no está, digamos, de una forma muy meneada del mercado. No creo tampoco que sea un gran movimiento de árbol este año, pero algo se moviera. De todas maneras parece que el centro de defensa iba donde podría necesitarse. Claro, claro. Normalmente es ahí donde se suele apuntalar si encuentras algo que mejore, ¿no? Pero no es fácil. Para mí, los cuatro puntas que tenemos, Airán, Quique, Rubén, Guinando, dan una medida altísima. Entonces, para buscar un delantero que esté con ellos tiene que ser muy, muy, muy alta. No es fácil. Pero sigue ahí el mercadamiento. Y lo mismo te digo en Defensa. En Defensa tenemos a Borja lesionado, pero tenemos que buscar un jugador también, yo creo, siempre con experiencia, un jugador que supere el nivel, no supere el nivel, digamos, cualidades, sino que nos dé la misma que la que tiene Franco, que la que tiene Dani Pérez, que lo conocemos menos, o que la que tiene Borja García. Bueno, ya se conoce el calendario, comienza con un delantero genito, ¿qué te parece? Bueno, he sabido que pienso en los calendarios, no es este, pues muy bien. Si era otro, pues muy bien. Y bueno, ya comenzamos fuera con un derbi, hombre, es, era fácil un derbi se diese, o no, las probabilidades eran ganas, pero lo vemos. A ver, yo creo que lo que hay que ver es que los calentarios, o estas fases, o estos subgrupos, lo hay que ver con ilusión, es lo que nos toca competir, y lo que vemos con esa motivación que digo yo siempre, no con la energía. Es el dominito muy bien, pues ya sabemos que es un rival muy fuerte en su casa, y es un rival que la categoría la conoce bien, que la pelea muy bien, con lo cual, pues ya para respetar el primer rival. Pero más allá, ¿no?, que jugamos dos en casa seguidos, que siempre a priori parece que está bien, ¿no?, pero bueno, en fin, no, no solo valora mucho esto, porque si es una forma teoría que también estaba bien, o sea que, pero bueno, ya lo tenemos, o sea que es lo importante. Desde ahora ya tú lo has dicho, ¿hay que empezar desde el minuto uno a tope y a sumar puntos? Sí, la condición de este equipo siempre es esa, y nuestra condición es, ya lo veis, o sea, este equipo hoy ha presionado desde el primer momento, en el primer minuto, y no nos importa tanto la categoría del rival, pero es que esta competición y este formato de competición nos va a exigir que cada partido se juegue muchas cosas, siempre se juegan en cada partido muchas cosas, pero ahora más porque realmente el margen de error es menor. No es que sea muy menor el margen de error, pero digamos que condiciona mucho más, condiciona mucho más el saber que son los tres primeros y que son pocos partidos.